¿Qué tal amigos? Te saluda Dani97 Y en esta ocasión te llevaré el resumen de los otros dos partidos de cuartos de final Y cómo quedaron las llaves de semifinal Empezaremos con el partido que se vivió este domingo 19 de diciembre a las 11 de la mañana entre Municipal y Xelajú Los rojos venían de una ventaja de un gol en su visita al Estadio Mario Camposeco Pero que este partido de vuelta los superchivos tenían sed de venganza Y rápidamente a los 18 minutos del primer tiempo Un gran centro del defensa paraguayo Orlando Moreira El delantero Juan Barrera logra cabecear y empatar el marcador poniendo interesante la serie Aún así siguieron insistiendo ambos equipos Y las buenas actuaciones de los arqueros Ricardo Jerez y Rafael García de Xelajú Quien atajó un penal lograron que ya no se cambiara el marcador Quedando uno a uno en el global Favoreciendo a los rojos que se instalan en las semifinales Donde enfrentarán a su archirrival Comunicaciones En el último encuentro de cuartos de final Malacateco recibía la visita de Santa Lucía a Kotsumalhuapa Los toros necesitaban una anotación para lograr empatar la serie Y avanzar de igual manera a las semifinales El partido fue muy movido en ambas áreas Con oportunidades de ambos equipos Y fue hasta el segundo tiempo al minuto 64 Cuando Kenneth Cerdas logra una impecable asistencia para Enzo Herrera Quien tras la salida precipitada del portero Morán Logra levantar el balón y poner el gol de la victoria Y el pase a semifinales donde se enfrentarán a los panzas verdes de Antigua Luego de ya saber a los cuatro equipos finalistas Así se juegan las semifinales El miércoles 22 de diciembre a las 3 de la tarde Malacateco recibirá en el partido de ida a Antigua Y el partido de vuelta se jugará el sábado 25 de diciembre A las 6 de la tarde cerrando los antigüeños en casa La otra llave de semifinal municipal recibirá desde el estadio Manuel Felipe Carrera a Comunicaciones El jueves 23 de diciembre a las 3 de la tarde Y el partido de vuelta se jugará el domingo 26 de diciembre A las 5 de la tarde Desde el estadio Doroteo Huamuch Flores Bueno amigos esto ha sido la información del deporte en Guatemala Escribe en los comentarios quien crees que llegará a la gran final Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho Te saludó Danny97 Bendiciones